Es pedirles a ustedes de favor que en todo lo que sea prevención, pues en esta época especialmente, se le dé extraordinaria difusión. Queremos iniciar el tema con las grandes vertientes que tenemos en materia de prevención. Primero, quiero tocar el tema del uso que se da al 0.66 y 0.89. Este tema es por lo más importante. En la Secretaría, al igual que en la Secretaría, en este caso municipal, la Guardia Municipal, es aproximadamente el 70% de llamadas falsas las que se hacen a este número 0.66. Estamos enterados también que lamentablemente se hacen llamadas falsas a Bomberos y a Cruz Roja. En el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nosotros atendemos directamente el número 0.89, recordándoles que el 0.66 está georreferenciado. ¿Qué es georreferenciado? Se atiende por municipios. A manera de ejemplo, si hacen ustedes una llamada telefónica a la altura de Conín, es altamente probable que la tome el municipio de El Marqués. Pero si avanzan un kilómetro, un kilómetro y medio, la llamada la recibe la Guardia Municipal de Querétaro. Es decir, está georreferenciado. Es decir, cada municipio pide su propia recepción. En el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, insisto, es el 0.89, denuncia anónima. En el 0.89 hemos reforzado el trabajo del 0.66. Quiero destacar algo que mencionaba yo prácticamente el día de hoy, que en el caso de las llamadas falsas, nosotros tenemos que acudir a todas, pero se incrementa en época vacacional. ¿Por qué? Quizás por la ociosidad.